Sí, la neta, hubo un momento donde fui de los más pegados en Monterrey, güey, sin mamadas, güey. Fue como que un adelantado a lo que venía de los playbacks, y hacías como que la canción, y lo hacías como que chistoso. Entonces mucha gente te empezó a conocer a partir de eso. De ahí fue donde empezó mi carrera, ya después hice lo de la música, güey. No, fue Constelación, ¿no? Sí, o sea, fue lo de Constelación, güey, y después de Constelación lo de la música, güey. Pero realmente Constelación cuando estaba, cuando... Hiciste primero lo de... No, yo entro a Constelación primero, pero Constelación no tenía muchos seguidores, güey. O sea, Constelación era un grupo de payasos y ya, güey. Entonces entro yo, güey, y luego empiezan a entrar los otros camaradas frescos, güey. Y empiezo yo a hacer eso, luego mis camaradas empiezan a hacerlo eso, güey. Y luego ya, después de eso, ya inventaron la aplicación que se llamaba, no sé si te acuerdas, Doommash, Doommash, una cosa así. Ah, ya, 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 me acordé. Y ahí es donde, pum, más fuerte empezaron nuestras redes, güey. Ya eran de que cien mil likes, doscientos mil likes, güey, y la verga, güey, y ya. ¿Y crees que ese impacto en redes que tú tenías y tus compañeros también ayudó como que a que el grupo se posicionara y más personas o más contratos hubiera? No, sí, ahorita el dueño de Constelación, ya, güey, el vato se compró su cantón y la verga. La neta, pues, no se explotaba gacho. No, 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 el güey, pues, es que la neta, güey, pues, también estaba morro, güey. Y, pues, era el dueño, güey, pues, ¿qué le tocaba hacer, carnal? Al chile más que darles un pedacito, un taditito del pastel. Pero si ese güey hubiera repartido más el pastel, tal vez estuviéramos más pegados también. Yo me acuerdo que una vez los vi en un Busque Mágico 2 que rentaban el teatro y iban las chavas y compraban el boleto para ir a verlos. Y tenían como que el show de tu rola, tenían ballet y metían también invitados. Era un grupo que tenía muchas seguidoras y que muchos los contrataban para ir a... No, sí, sí estaba duro, güey. Hasta la fecha me sigo... Ahorita ya, obviamente, las seguidoras ya con 19, 20 años, güey, ¿de qué? Me las topo en el antro, me las topo en el... No mames, a mí me gustaba semorrilla y la verga. Ah, la verga, qué onda. Pero, pues, yo tampoco nunca sabía, güey, a qué alcance llegábamos, güey, porque siempre me la pasaba encerrada en mi casa. No me gustaba salir, güey. Ajá. Y luego, haz de cuenta que ese pedo como que combinó... En los 15 años, pues, iban los ballets, los que acompañan a la quinceañera, hacen una coreografía. Y también existían los payasos, malabares, show, un poco de risa. Y este concepto, pues, lo fusionó a los dos. Y, pues, también fue parte de lo que hiciera que funcionara, ¿no? Ah, sí, funcionó bien cabrón, güey. O sea, en su tiempo sí se... Te digo, era una mamadota, güey. Y sí se fue hasta la cima ese pedo, güey. De repente ya... Estábamos en todos lados, güey. De repente salía a un centro comercial y toda la banda me reconocía, güey. Foto y foto y foto, güey. Y hasta la fecha pasa, güey. Pero ahorita la gente como, ya sabes, cómo son los de Monterrey. Son más mamoncillos, güey. Y ya nada más veo que susurran o algo. Sí, de repente sí me piden fotos y la chingada, güey. Pero no, como antes. Antes, güey, no podía ni caminar tantito porque... Foto y foto. Vi que en una...